El tren se cerró Las botas se están cerrando Por favor, se detengan El tren está para el Partido de la Paterna D, E, y la Biblia Internacional de Rivals Por favor, suplique señor El tren está saliendo a las terminales B, E y el edificio de llegadas en Nueva Zona La Biblia Internacional de Rivals Los barrios Los barrios Los barrios Los barrios Los barrios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.